Tenemos novedades en materia de inmigración. Texas defiende la necesidad de la ley SB4 ante la oposición nacional y rechazo de uno de sus condados. Además, esta semana, en la lupa electoral, nuestra sección de política y pedagogía para inmigrantes, Supermartes, Biden y Trump se enfilan a la revancha electoral. Nicky Geli da un paso al costado. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartir todas las novedades de materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. Hola a todos, se ha hablado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga de las redes sociales, trayéndote el resumen de noticias de la semana número 10 del año 2024. Una semana importante. Aquí están las noticias más importantes de inmigración, en mi opinión. Pero la noticia tiene que ver con la ciudad Monument. El alcalde Mitch Lacan destacó la falta de recursos y presupuestos para apoyar a los inmigrantes y expresó su preocupación por el impacto fiscal que tendría a acoger a más inmigrantes. La resolución responde también a la llegada de inmigrantes a Colorado Springs, aumentando la controversia. Denver enfrenta retos como Ciudad Santuario, incluyendo advertencias sobre la crisis fiscal y humanitarias. Monument trabajará con las agencias federales para manejar la situación de los inmigrantes que lleguen. El alcalde solicitó al presidente Joe Biden fortalecer el control fronterizo y las deportaciones. Vale la pena tener en cuenta que las familias tienen un límite de tiempo permitido para permanecer en los refugios de Denver. 42 días para familias y 14 días para individuos. Siguiente noticia tiene que ver con las ciudades y los grupos de apoyo que defienden el impacto positivo de DACA para las comunidades en Estados Unidos. Docenas de gobiernos locales y grupos de defensa manifestaron su apoyo a la apelación de la administración Biden para preservar DACA, diciéndole al quinto circuito que tanto las familias como las economías sufrirían si DACA muere. Ciudades como Los Ángeles, Houston y Austin argumentan que DACA permite a los brimes integrarse y contribuir económicamente a sus comunidades. A propósito de este tema, la administración Biden apeló la decisión de un juez federal que encontró defectos legales en la versión del programa bajo su administración, similar a los que llevaron al cese del programa original del presidente Obama. La eliminación de DACA obligaría a familias de estatus mixto a decidir entre permanecer en Estados Unidos sin autorización o separarse. Además de reiterar la autorización de trabajo a cientos de miles de Dreamers, debilitará a las comunidades que ya alrededor de 343 mil beneficiarios tienen empleados considerados esenciales para sus comunidades. Para completar el programa, se proyecta una escasez de 124 mil médicos para el 2034 en Estados Unidos, porque la terminación de DACA afectaría gravemente el sector de la salud. Por su parte, los nuevos estados liderados por los republicanos en Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska y California del Sur, entre otros Texas y Virginia Occidental, argumentan perjuicios financieros por DACA en educación, atención médica y los costos de la aplicación de la ley. El apoyo a DACA subraya su rol esencial en la sociedad estadounidense, más allá de la política de inmigración, reflejando el debate sobre el papel de los emigrantes en Estados Unidos. La Oficina Administrativa de Apelaciones, AAO, informó un avance significativo del procesamiento de solicitudes de inmigración para el primer trimestre del año fiscal del 2024. La oficina es la rama de UCIS encargada de realizar revisiones administrativas de apelaciones contra decisiones negativas en ciertas categorías de beneficios de inmigración. Las altas tasas de cumplimiento llegaron al 96.27%, con 1,018 casos completados en peticiones de fiancé, permisos de viaje, de solicitudes de ingreso a los Estados Unidos, VAWA y ajustes de estatus por visa U, TPS, entre otros. Este logro representa un cambio positivo en las operaciones de AAO, impactando favorablemente a solicitantes de casos de inmigración y asuntos legales. Los abogados de inmigración vemos este avance con optimismo, pero enfatizamos en la necesidad de mantener y mejorar la eficiencia en los procesamientos, con el objetivo de resucitir la ansiedad y la incertidumbre para los solicitantes, mejorando su experiencia en todos los procesos migratorios. Aprovechando estas buenas noticias, ¿qué te parece si empiezas tu proceso migratorio hoy mismo? Contáctanos, te podremos ayudar. La siguiente noticia tiene que ver con lo que está pasando con Texas y la SB4, una oposición nacional y rechazo de uno de sus condados. La implementación de la ley SB4 de Texas, prevista para que entrara en vigor el 5 de marzo y permitiera arrestar y deportar inmigrantes indocumentados, fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema de Justicia. Esta novela jurídica inició la semana pasada con un juez federal cuando congela la ley que no puede entrar en vigencia en marzo 5. La ley es descongelada días después por el quinto circuito de apelación y un día después vuelve a ser congelada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es importante recalcar los argumentos que si esta ley llega a entrar en vigor provocaría más o menos 88 mil más arrestos, exacerbando la sobrepoblación carcelaria y elevando los gastos de suprontatación carcelaria. La controversia en torno a la SB4 destaca las tensiones entre las políticas estatales y federales en inmigración y sus implicaciones en comunidades de servicios locales. Estaremos muy pendientes de ver lo que pasa con esta ley la siguiente semana. ¿Qué es la noticia? Tiene que ver con la lupa electoral. El supermártez, Biden y Trump se enfilan a la revancha electoral. Nikki Haley da un paso al costado. Luego de la agitada jornada del supermártez en el que Biden y Trump dominaron las primarias, se perfila una revancha en las elecciones presidenciales de noviembre. Biden ganó sin esfuerzo a los 15 estados con primarias cacus demócratas, recibiendo un amplio respaldo dentro de su partido. Sin oposición alguna, Biden advirtió que otro mandato de Trump traería consigo caos, división y oscuridad. Mientras tanto, Trump, que aseguró el supermártez, victorias en 14 estados y que ya lleva 1,031 delegados de los 1,125 requeridos, se dedicó a criticar la gestión económica y de inmigración de Biden, prometiendo cambios significativos si vuelve a ser elegido. Estados claves como California, Colorado, Maine, Minnesota, Carolina del Norte, Virginia y Texas le dieron su apoyo al virtual candidato republicano. Por su parte, Haley, que solo lo logró vencer en Washington y Vermont, le dio adiós a la posibilidad de convertirse en la candidata presidencial por el partido republicano y anunció su retirada de la contienda. Vale la pena destacar que Haley se enfrentó a los pronósticos adversos en las encuestas y a derrotas consecutivas en las primeras jornadas de las primarias y los cacuses. Las encuestas también muestran una contienda cerrada entre Biden y Trump, anticipando unas elecciones presidenciales intensamente disputadas y polarizadas. ¿Y tú? ¿Esperarás que la política decida tu futuro migratorio? Contacta a un abogado de migración, te podemos ayudar, podemos avanzar tu posición legal y ojalá llegar lo más pronto posible a la residencia o a la ciudadanía de Estados Unidos. Soy un abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, trayéndote el resumen de noticias más importantes de esta semana. Por favor, comparte y nos vemos la próxima semana, si Dios me da permiso. Muchas gracias, hasta la próxima. Este ha sido el resumen de las noticias de esta semana que el abogado Héctor Quiroga ha preparado para ti. Recuerda seguirlo en todas las redes sociales como arroba abogado Quiroga. Comparte este resumen de noticias para que la comunidad se mantenga informada y al tanto de los temas que nos interesan como inmigrantes en Estados Unidos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!